Ella era Teresa. Tenía 72 años y tres hijos. Y hace 40 años que vivía en Quilmes. Fue la almacenera del barrio. Esa a la que todos conocían, a las que todos querían, menos él. A Teresa se le metieron en la casa para robarle. La ataron, la torturaron y la mataron. Bueno, detenidos hay uno solo. Un joven de 21 años que vivía en la zona y fue entregado por su propio papá. Pero los familiares de Teresa están seguros de que no estaba solo. Ella era Teresa Pepe. Tenía 72 años. Su cuerpo sin vida fue descubierto en un ambiente revuelto y debajo de papeles, prendas de ropa y cables. Eran las 5 de la tarde y ahí advirtió la escena absorto uno de sus hijos que había entrado acompañado por un vecino. Cuando entré, vi toda la casa revuelta. No vi a mi mamá que estaba tirada en la cocina. No la vi porque no había ido para ese lugar. Y el vecino, empezamos a buscar a mi mamá. No la veía, no la veía. Y me dice el vecino, dice, mira, dice, tu vieja está acá. Dice, no, ¿qué más? Estaba mi mamá ahí muerta y nada, tapada con un montón de cosas. El implicado en el homicidio es Jonathan Molina, un vecino de 21 años que vivía en la casa lindera La de la Mujer, ubicada sobre la calle Olivieri, al 3600 en Quilmes. El papá y la tía abuela del supuesto victimario fueron quienes aportaron información para ubicarlo en el barrio Itatí, donde finalmente se entregó. Por la dimensión de los daños, los hijos de Teresa no creen que el homicida haya actuado solo. Lo que hicieron acá adentro no fue una persona sola. Toda la casa revuelta, la maniataron. La fiscal me dijo que tenía como nueve puñaladas. También la desgollaron. ¿Cómo seguís sabiendo que a tu vieja le hicieron así, que ese fue el final de tu querida mamá y que el asesino es el pibe que viste crecer, el que vivía al lado? Así lo detenían al único sospechoso del crimen de Teresa. El joven acusado de matarla vive en la casa de al lado y fue delatado por su propia familia, luego de que lo vieran saltar la medianera con objetos que le pertenecían a Teresa. El detenido estaba escondido en Villa Itatí y lo encontraron con la ayuda de su papá. Pero vamos a ver quién es el sospechoso detenido. Se trata de Jonathan Gustavo Molina. 21 años, estaba acusado de homicidio, criminis causa. Pero su prontuario no está limpio, el 23 de febrero, ayer no más, había sido detenido por encubrimiento. Evidentemente, muy rápido, ya lo habían liberado, facilitando que horas después matara a Teresa. Y fue su tía la que encontró al joven de 21 años con lo robado y lo denunció a la policía. La policía asegura que por su problema de adicciones temían lo peor. En ningún momento estamos de acuerdo, queremos que pague lo que hizo, si él realmente lo que él hizo. Y que, bueno, que la justicia dirá, nosotros no creemos que habría estado solo, que habría otra persona. Y que, bueno, que esto es que nosotros vinimos, pedimos para que él, porque él hace una semana se metió en una villa y se quedó ahí. Lo salimos a buscar y todo. No estamos de acuerdo, nadie de la familia está de acuerdo, el papá lo entregó, porque no estamos de acuerdo en lo que él hizo. Si lo hizo, no te podría decir si él venía delincuentes. Si él les consumió droga y si lo hizo, lo hizo por la droga. Nada más. ¿Qué relación tenía con la vecina él? Nada, una vecina de un montón de años, que vivieron siempre acá ellos. No sé qué le pasó, sinceramente. Yo no te puedo decir si él lo hizo solo, porque no lo puedo creer todavía lo que haya hecho. Con el papá hablamos, el papá lo entregó, lo entregamos a la familia. No es que él estuvo... Todo lo entregamos. ¿Esta semana lo habían ido a buscar a él? Sí, esta semana lo habíamos ido a buscar, porque él siempre vino a dormir a su casa y no venía. ¿Qué pasa? ¿No quería volver? No, no quería volver, aparte no se puede meter en una villa. ¿Cómo te metes en una villa? Llevamos hasta cierto punto, hasta cierto punto no se puede entrar. Teresa. 72 años, tres hijos quebrados hoy por el dolor. Hace 40 años que vivía en el mismo barrio. Había sido la almacenera de siempre. Todos la querían. Hasta que un delincuente de 21 años la mató. Otra vez un pibe que se droga, una familia que pide ayuda y una ley que no permiten, no permite que si él no decide recuperarse, que se lo pueda internar. Y ahí están polulando entre nosotros como bombas de tiempo. Esa bomba le explotó a Teresa, sumamente injusto, sumamente doloroso. Pero nadie hace nada. Pero nadie hace nada.